La verdad es que la gente no quiere saber de expertos, de consejo constitucional, de comisión mixta ni de nada. Posiblemente el mensaje que más haría fuerza en la ciudadanía es el que indica que si no hay nuevo texto, serán los parlamentarios los que van a modificar el actual con cierta facilidad ya que se bajaron los quórums de reforma. O sea que todo vuelve, si se rechaza, todo volvería a la clase política ahora entre cuatro paredes. Después de todo lo ocurrido, no solo sería una paradoja, sería un absurdo, sino que sería como entrar a una de esas salas oscuras de los juegos infantiles donde se aparecen estos monos que nos aterrorizan, escalofriantes, personajes horribles que dan miedo, incluso personas mayores. Lo malo es que no sería un juego de monos pintarrajeados, sino de carne y hueso. No, sí, todo puede terminar en esto. O sea, un texto constitucional hay que entenderlo, nunca gustará en su totalidad. Siempre va a haber asuntos que harán más sentido que otros. Habrá asuntos que a uno le parecen que son omisiones. Se echará de menos alguna facultad o alguna limitación. O sea, el balance siempre será difícil. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Esperar el texto, leerlo y formarse una opinión. Con todos estos matices que le acabo de señalar. Lo que sí es que encuentro razón a las personas de izquierda que van a estar por él en contra. Lo que ocurre es que a ellos les gustaba el anterior texto constitucional. Y si son consecuentes con sus principios y con sus decisiones, no pueden votar a favor de éste. El modelo que quieren para el país es totalmente distinto al de hoy y al que puede proponer un texto más o menos clásico. Y lo que también es cierto es que deben ser el en contra. El tema constitucional va a quedar abierto porque es obvio que este dilema no se habrá solucionado.